Rosario a la Virgen de Guadalupe Oración a ella Préstame madre tus ojos para con ellos poder mirar Porque si con ellos miro nunca volveré a pecar Préstame madre tus labios para con ellos rezar Porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar Préstame madre tu lengua para poder comulgar Pues es tu lengua patena de amor y santidad Préstame madre tus brazos para poder trabajar Que así rendiré el trabajo una y mil veces más Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad Pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar Préstame madre a tu hijo para poder yo amar Si tú me das a Jesús que más puedo yo desear Y esta será mi dicha por toda la eternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Desde el cielo una hermosa mañana La Virgen de Guadalupe bajó al Tepeyac Suplicante ajustaba sus manos Y eran los mexicanos los que veían su porte y su faz Su llegada lleno de alegría, de luz y armonía en Anáhuac Junto al monte pasaba Juan Diego Y se acercó al oír cantar A Juan Diego la Virgen le dijo Aquí quiero que se haga mi altar en este cerro Y en la tilma entre rosas pintada Su imagen amada se dignó a dejar Desde entonces, para México y el mundo Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra Y eleva sus ojos hacia el cielo Y al Tepeyac Sabiendo que nuestra Madre del Cielo La Virgen de Guadalupe Nos escucha cuando acudimos a ella Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Primer misterio La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo Sabe y ten entendido tú El más pequeño de mis hijos Que soy yo la siempre Virgen Santa María Madre del verdadero Dios Por quien se vive Del Creador En quien todo está Y es Señor del cielo y de la tierra Deseo vivamente Que se me erija aquí un templo Para en él mostrar y dar todo mi amor Compasión y auxilio Así como mi defensa Pues yo soy su piadosa madre desde el cielo Aquí pueden hacer su petición Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejen caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Segundo misterio Juan Diego Juan Diego comparte a la Virgen Su humildad Y su pequeñez A los ojos de los hombres Te ruego encarecidamente Señora y niña mía Que alguno de los principales Conocido Respetado Y estimado Le encargues que lleve tu mensaje Para que le crean Porque yo soy un pobre hombrecillo Soy un cordel Una escalerilla de tablas Soy cola Soy hoja Soy gente menuda Aquí Hagan su petición Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejen caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Ahora y en la hora Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tercer misterio María Madre de Guadalupe Así como escogiste A Juan Diego Por su sencillez Y no por su sabiduría Escúchanos Hoy que acudimos A ti Oye Hijo mío El más pequeño Ten entendido Que son muchos Mis servidores Y mensajeros A quienes puedo encargar Que lleven mi mensaje Y hagan mi voluntad Pero es de todo Punto preciso Que tú mismo Solicites Y ayudes Con tu mediación Que se haga Mi voluntad Hagan su petición Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto De tu vientre Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La Virgen María Cura a Juan Diego A San Bernardino Como signo De que quiere salud Y felicidad Para su pueblo Oye Y ten entendido Hijo mío El más pequeño Que es nada De lo que te asustas Y te afliges No se turbe Tu corazón No temas A esa enfermedad Ni alguna otra Angustia No estoy yo aquí Que soy tu madre No estás bajo mi sombra Protectora No soy yo tu salud No estás por ventura En mi regazo Que más has de necesitar No te apene Ni te inquiete Otra cosa No te aflija La enfermedad De tu tío Ni la tuya Que no morirá Ahora De ella Está seguro De que ya sanó Hagan su petición Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Hágase Señor Tu voluntad Haciendo a tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos De todo mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio María, Madre de Dios, María, Madre de Dios, nos deja su imagen para recordarnos su ternura y su amor celestial, así como su constante protección. Juan Diego trajo a la Señora del Cielo, las diferentes rosas que fue a cortar, las que así como las vio, congió con sus manos y otra vez se las echó en el regazo diciendo, Hijo mío, el más pequeño, esta adversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al Obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, el más digno de mi confianza. Hacer aquí la petición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas del cielo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santa Trinidad, un solo Dios. Dios Espíritu Santo. 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 ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de la sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso insigne de devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta de los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina virgen de las almas del purgatorio llévalas al cielo ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de las promesas de nuestro señor jesucristo te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continua salud de alma cuerpo y sentimientos y por tu gloriosa intercesión y la de nuestra bendaventurada madre del cielo virgen de guadalupe vernos libres de tristezas de la vida presente de enfermedad de sufrimiento y carencias ayúdanos a resolver todos nuestros problemas terrenales y danos tu inmensa protección celestial así mismo te pedimos podamos llegar a disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de dios mi salvador porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya ve de aquí el motivo porque me tendrán por dichosa y feliz todas las generaciones pues ha hecho en mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen extendió el brazo de su poder disipó el orgullo de los soberbios trastornados de sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó a israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestros padres abram y toda su descendencia oración para pedir a la virgen la pureza de pensamientos palabras y acciones bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día mi alma mi vida y mi corazón mírame con compasión no me dejes madre mía y hagamos esta oración para tener la seguridad de que la virgen nos va a escuchar acuérdate o piadosísima virgen maría que jamás se ha oído decir que ninguno de los que acudimos a tu protección implorando tu auxilio haya sido desamparado animada por esta confianza a ti acudo madre virgen de las vírgenes madre guadalupe desde el cielo gimiento bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante ti madre de dios y madre nuestra celestial no deseches mis súplicas antes bien escúchelas y acógelas benignamente acudimos también a nuestro ángel de la guarda invocándolo y dándole las gracias por su amparo y protección ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me dejes solo que me perdería ángel de mi guarda ruega por mí a dios y que mis oraciones lleguen directamente al cielo amén